Hola, soy Laura Rueda y estas son las noticias más importantes de este martes 10 de julio de 2018 en Vanguardia Liberal. Estudiar el interior de los volcanes en tiempo real y analizar sus variaciones es ahora posible gracias al primer telescopio de Muones, una serie de partículas emanadas por los rayos cósmicos construido por un equipo de investigadores de la Universidad Industrial de Santander. 208 años de la independencia del municipio de Socorro se conmemoraron este martes 10 de julio. Socorranos santandereanos y colombianos se dieron cita en la capital comunera para ser testigos de todo un acto cultural y protocolario por parte de las diferentes instituciones educativas, administración municipal, ejército y policía nacional. Madre e hija de 55 y 28 años respectivamente fueron capturadas por la Policía Nacional acusadas de extorsionar a una mujer con el argumento de ser mediadoras para blindar a los familiares de la víctima de un supuesto trabajo de brujería. Tras 19 días de permanecer atrapados en la cueva Tam Luang, al norte de Tailandia, los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador fueron rescatados en su totalidad este martes. La FIFA ha expresado su gran alegría y profunda gratitud a todos los que lo han hecho posible. Un segundo atentado con Granada se registró en las horas de la mañana de este martes en el barrio Las Ferias de Barranca Bermeja. El primer hecho ocurrió el pasado 20 de junio en el barrio 20 de agosto, en donde siete personas resultaron heridas al interior de un villar. Recuerde que puede ampliar la información de estas y otras noticias en nuestro portal www.vanguardia.com, en nuestras redes sociales y en nuestra edición impresa.